La raza la celebramos en Sirenis Y este 14 y 15 de octubre ven en coro y en familia aprovechando el 20% del descuento todo incluido Diversión extrema, comidas y bebidas ilimitadas e incluidas Este 14 y 15 de octubre celebra con nosotros y ahorra un 20% del descuento Adultos $1,360 y niños de 4 a 11 años $720 Reserva gratis 809-688-6490 ext. 617 Sirenis Aqua Games Punta Cana Celebra la raza y deslízate la diversión